parte, nos comparte nuestro jefe de información, Mario Toledo. A ver si lo tenemos por ahí, compañeros, ustedes me dicen antes de despedirnos y déjame también pasarles mi querido César, mi querido Gio, este video que surge hace un año, precisamente desde Oaxaca. Hace un año el equipo de Sin Censura estaba viviendo en Oaxaca, ya estábamos viviendo Zenén, Rafa Herrera, Gunter Castillo y su servidor. Estábamos en Huatulco, Oaxaca, cuando nos sorprendió el sismo. Fue uno de los sismos, de los temblores más fuertes en la historia de Oaxaca, con epicentro ahí en Bahía de Tangolunda. Hace un año exactamente nos agarró el temblor. Voy a compartir aquello que una noche antes del sismo nos generaba hasta risa por nuestra reacción, porque fue un sismo relativamente duro, pero no tan duro como el que se vendría la mañana siguiente. No sé si tengamos ya las imágenes que nos envió nuestro jefe de información, Mario Toledo, del sismo de hace unos minutos en la Ciudad de México, César. Y a eso le agrego que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publica en Twitter, sismo perceptible en la Ciudad de México. Se activan los protocolos de revisión. En uno de los momentos, más información lo acaba de tuitear hace aproximadamente cinco minutos. Si tienes el video, César, suéltalo. Buenas noches. Reportando desde Acapulco, Uriel Sánchez. Se acaba de sentir un fuerte sismo aquí en Acapulco. Como pueden ver, aquí la barda se cayó de una casa. Esto es en el bulevar Vicente, el bulevar de las Naciones, camino al aeropuerto. El sismo se hizo sentir muy fuerte. Entonces, sí se van a reportar serios daños en el estado de Guerrero. Desde Acapulco, Guerrero, Uriel Sánchez. Pues en momentos en los que veo a mis compañeros, en momentos en los que veo a mis compañeros, a mis amigos César Gutiérrez Priego y Ramiro Padilla Tondo, salir de los lugares en los que estaban transmitiendo esta mesa de diálogo con un servidor en Sin Censura Nocturno por el temblor, pues se me viene a la mente aquella ocasión en la que nos agarró un temblor hace exactamente un año, mientras nosotros vivíamos en Huatulco, Oaxaca, mientras transmitíamos el programa de Sin Censura Nocturno. Hace exactamente un año nos agarró el temblor, no sé si recuerde estas imágenes, pues que muchos, que muchos usaron hasta para el pitorreo. ¿Cuál video tienes, César? ¿El de así nos agarró el temblor en vivo y en directo? Bueno, proyectalo. Hace un año, así nos agarró el temblor una noche, una noche de Sin Censura Nocturno por allá en Huatulco, Oaxaca. Amigos, bueno, no, definitivamente no, no doy una, no doy una, no doy una, mi querido César. Sanos y relativamente. No doy una, discúlpame, mi querido César. Era el otro video al que me refería. Te ofrezco una disculpa, parece que no te entiendo, no alcanzo a entenderte, pero si tienes el otro, el otro video, primero el de la noche, el de Sin Censura Nocturno, después este que ya me estabas mostrando, por favor, César. Lo tenemos, muchachos. Bueno, mientras mis compañeros me ayudan, le quiero informar que Claudia Sheinbaum acaba de tuitear que el secretario de Seguridad Ciudadana se encuentra sobrevolando. Hasta el momento no se reportan daños graves. Seguirán informando, dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno que se encuentra en el C5 para dar más información al momento. Dice Oscar Orgas Kopensteiner, no hay que tener pánico. Mire, nosotros que ya pasamos por un temblor tan fuerte, híjole, uno a veces quisiera actuar apegado al librito, pero nunca está uno del todo preparado para una situación de emergencia como lo es un temblor. Cuando lo tengan listo, César, te encargo, por favor. No se me confundan, muchachos. Échenme la mano para terminar esta transmisión de Sin Censura Nocturno. Ya lo tenemos listo, compañeros. ...conocido como Billy y contra quienes resulten responsables por el probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Actualmente existen dos denuncias en contra de Billy Álvarez, como también se le conoce. La primera se presentó en febrero. Cuidado, a ver. Muchachos, ojalá que se encuentren bien en estos momentos en el estudio. Señoras y señores, estamos transmitiendo en vivo y en directo, en vivo e indirecto en estos momentos desde Huatulco, Oaxaca. Usted está viendo las imágenes en vivo e indirecto. Voy, 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 voy. Está ocurriendo un temblor. Está ocurriendo un temblor en estos momentos en la ciudad de Huatulco, Oaxaca. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Chicago. En breves momentos vamos a retomar con nuestros compañeros. Tranquilo, todo bien. Seguramente se acuerda. Situaciones que están fuera de nuestro alcance. Seguramente se acuerda de esas imágenes. Hace un año, hace un año, allá en Huatulco, Oaxaca nos agarró el temblor. Hoy tiembla fuerte nuevamente. Ahora con epicentro en Guerrero, pero tiembla fuerte en la ciudad de México. Eso ocurrió por la noche, durante la transmisión en vivo y en directo de Sin Censura Nocturno. Por la mañana, antes de la transmisión, también nos agarró más duro aquel terremoto, aquel sismo que cuarteó y que dejó casi inservible la casa en donde vivíamos. Amigos, bajo la lluvia, temblando, pero gracias a Dios, sanos y relativamente a salvo. Estamos transmitiendo desde Huatulco, Oaxaca, en donde se ha sentido fuerte este temblor. Hay daño, hay daño, hay daño en la zona. Al fondo, allá en la esquina, guardió una casa completita. A ver si no se jodió el teléfono ya, mira. A ver, en la cámara. Bueno, háganse para acá. Estamos preparando una transmisión a la brevedad posible. Hay vecinos aquí que han llegado también a huarecerse debido a las fuertes afectaciones que sufrió la casa, vean nada más. Y las réplicas. Ahí. Y las réplicas han sido fuertes. Obviamente, no nos podemos acercar mucho allá, pero hay ventanas rotas, se ve las fuerteaduras fuertes. Y nosotros, pues, ayer apenas nos estábamos burlando de nosotros mismos por uno que se sintió fuerte de 5.3 y ahora 7.1, ¿no? 7.1. Ahora es 7.1 y se siente la... Bueno, pues, hace un año, hace un año de ese fuerte sismo por allá en Huatulco, Oaxaca, le mando un saludo a Araceli García, a mi amiga Araceli García, quien nos ayudó a pasar el trago amargo ahí juntos. Tuvimos que dormir a la intemperie por varios días. Estuvimos que era una semana durmiendo en carpas a la intemperie. Y, bueno, pues, no me queda más que hacer eco de un meme que ya circula en redes sociales. ¿Aburrido? Ven a la Ciudad de México y conoce nuestro tradicional sismo de septiembre. No te quedes sin vivir la experiencia. Habrá pasarela de pijamas y ropa interior. Y no solamente en la Ciudad de México. También en Oaxaca. Ojalá que todos estén bien en Guerrero. Y en donde se haya sentido fuerte este sismo ocurrido hace unos minutos, con Epicentro en Guerrero. Obviamente le tendremos más detalles en el transcurso de las horas. Y yo le quiero agradecer por siempre confiar en nosotros. Que Dios me los bendiga. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos cuide. Buenas noches.